Acababa de obtener el título en el mes de febrero y puso en pie su primer proyecto con una solvencia que llamó de inmediato la atención. El edificio de planta rectangular estaba concebido para ofrecer al público tanto teatro como conciertos y cinematógrafo y se puede afirmar que con sus 1500 localidades fue la primera gran sala que Valencia dedicó al cine. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Cultural Arte. Bien, os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 65 de la Tertulia de Arte y Cultura Cultural desde el Museo de Villas Artes en Valencia, España. Hoy vamos a hablar sobre Javier Gerlitz y para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos y tertulianos. En este caso son todos nuevos y desconocidos para mí, pero bueno, son unas personas súper interesantes que hemos conseguido entre la Asociación Cultural Arte y la Fundación Gerlitz para esta tertulia. Unos grandes especialistas para hablar de este arquitecto. Tenemos para mi derecha, en primer lugar, la Carmen Jordán, que es arquitecta y catedrática de... Composición arquitectónica, la autobusión. Composición arquitectónica... Ah, perdón. Composición arquitectónica en la Universitat Politècnica de València, que aprovecho para decir que hoy se celebra el 50 aniversario y de ahí mismo vengo. ¿Ah, sí? Hoy, pues exactamente. Sí, hoy mismo, vengo de la celebración. Madre mía, cuántas cosas, cuántas celebraciones. Bueno, después tenemos también a Andrés Gerlitz, a su derecha, que es el presidente de la Fundación Gerlitz. Él también es abogado especialista en urbanismo. Bienvenido a la tertulia. Sí, bueno, gracias. Sí, y nada, encantado de poder estar con todos vosotros, con todos ustedes. Muy bien, superto. Luego aquí a mi izquierda tenemos... Bueno, vamos a estar por ella, que es Virginia Lorente, en el extremo de la mesa. Ella es arquitecta e ilustradora en Atípical Valencia, que es una empresa de ilustración. ¿No? ¿O es algo así? Bienvenida a la tertulia. Hola, bien. Bueno, sí, es una marca desde donde... No es fácil que te acerques mucho al libro, si no se acopla. ¿Se acopla, de verdad? Sí, seguro. Bueno, sí, es una marca. Es una marca y es de donde desde hace cinco años llevo desarrollando un proyecto donde básicamente ilustro Valencia y el método de Valencia que creo que deben de ser contados y la manera de contarlo para mí es a través de la ilustración. Muy bien. Ya veremos luego la relación que hay exactamente y todo eso. Ya nos contaba son detalles. Después tenemos a Tito Llopis, que es arquitecto en VTIM, Arquitectes, y que también ha escrito un libro sobre qué ha hecho. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy arquitecto de una sociedad que se llama Arquitectura Mediterránea. Llevamos deleterados estudiantes dedicados a investigar la arquitectura de esta ciudad y seguimos aquí del cañón. Así que es verdad que Javier Góerle, que es un arquitecto que nos ha interesado siempre y hemos estado trabajando en esa dirección. Ese libro que te comentas es el libro hecho con Daniel Benito, con David Sánchez y con Tito Llopis, con el intervento de la Tito Llopis, que es un libro que aprovechamos la oportunidad en el año 2014 de poner en valor todo un trabajo que llevamos hace un montón de años y que se podía quedar perfectamente en el tintero. Bueno, y hablaremos luego de eso con mucha más calma. En último lugar tenemos a Tono Jiménez, que está aquí a mi izquierda, que es fotógrafo de los edificios de Granja, fundamentalmente. Bienvenida a Atatürria. Gracias, gracias por la invitación y eso me dedico a sacar fotografías de la ciudad que vivimos y es con la esperanza de que quede por lo menos una visión particular que puedo tener yo ahora de la ciudad. Estupendo, creo que sí. Bien, pues esto, vamos a terminar las presentaciones diciendo que se emitirá por Cultural RTV, canal de YouTube y también tenemos con nosotros como cámara de vídeo a Bárbara Anto Naya y como fotógrafa invitada para cumplir el evento a Carmen, que está por ahí haciendo las fotos. Carmen, ¿qué malas será? Gallego. Gallego. Muy bien, Carmen Gallego es la que está haciendo las fotos de esta tertulia desde el Museo de Bésar, desde Valencia y que, como también comentamos aquí, también cumplimos un aniversario nosotros de Cultural RTV porque hace 10 años, exactamente, el 6 de junio del 2008 hicimos aquí, en este mismo escenario, y hicimos la tertulia número 3 o 4, no recuerdo ahora mismo, sobre el greco. Aquí estuvimos en aquel momento, coincidiendo con una exposición que había en el greco en Valencia, hicimos nuestro primer pinito en una tertulia así en teatro y tal, había 15 personas, hoy, pues después de 10 años, hay un poquito más, ¿no? O sea, quizás haya, pues mejor 30 o no, o sea, pero tenemos un vídeo, en aquel momento tendríamos simplemente un pequeño grabador de vídeo, de audio y hemos evolucionado creo que bastante en este tiempo, ya está en el número 65, o sea que hemos hecho ya bastantes cosas. También hemos añadido que se la dedicamos a alguien, a esta tertulia, y en este caso va a ser al recién desaparecido arquitecto valenciano Antonio Escario, que es autor del edificio de la Pagoda, del Bali, entre otras construcciones, donde siempre mostró su sensibilidad y su rigor constat. Bien, bueno, pues dicho todo esto, vamos a iniciarnos ya en el tema propiamente de la tertulia, que también tenemos que decir que es un tema propuesto por uno de nuestros socios, especialmente el tesorero de la asociación, que es Juan Martínez de Lejarja, que es arquitecto y cromista, que no ha podido asistir, pero él fue, como arquitecto, el que propuso este tema. Ya hemos hecho tres tertulias más sobre arquitectura, la última fue la Fundación Anzo sobre Calatrava Foster, que también la podéis escuchar dentro de nuestra dirección de internet, nuestra página de la asociación, que es aseconculturarte.org. Bien, pues dicho todas estas presentaciones, me parece que ya estamos todos, no me olvido de nadie, pues vamos a empezar con el tema de la tertulia, que es muy denso, es muy variado y es muy complejo, y encima las personas que tenemos aquí en la mesa saben mucho todos de él, o sea que vamos a ver cómo sintetizamos en 90, 80 minutos, pues todo esto que queremos decir, porque aparentemente de un arquitecto, aparentemente de un arquitecto cercano, no estamos hablando de un arquitecto, o sea, o hablando de otros arquitectos más antiguos, pues aquí hay mucha información, ¿vale?, damos mucha información, porque Francisco Javier Gerdis Llego, que nació en Valencia el 30 de noviembre de 1886, en la calle Zaragoza, fue bautizado en la iglesia de San Martín y falleció en esta misma ciudad en 1972, es decir, que es una persona del siglo XX, pero que nació al final del XIX, de funcionar arquitecto, hijo del último cónsul del imperio austrohúngaro en Valencia, como tal imperio desapareció al final de la primera guerra mundial, ese es un aspecto que también podemos comentar después, hasta qué punto ha condicionado un poco su vida en ese sentido, estudió la carrera en Madrid y Barcelona, finalizándola en 1913. En 1923 ocupó el cargo de arquitecto del distrito en el Ayuntamiento de Valencia, y en 1931 es nombrado arquitecto mayor de la ciudad. Bueno, pues ha sido muchas cosas, entre otras, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, de la Real Academia de Villas Artes, donde estamos ahora, precisamente, que ha ido bastante bien celebrando una, creo que es la 1050 que iba a ser de juego, también están ahí, van a ir después, pero parece que ha acabado a las 8 o a las 7. Después ha sido también presidente del Ciclo de Villas Artes, del Patronato del Museo Provincial de Villas Artes, al que donó en 1963 gratuitamente su pinacoteca, es decir, que aquí están todas las obras que él ha ido coleccionando durante toda su vida, y muchas de ellas, me enseñaba Andrés antes, que están aquí en este pasillo que teníamos a la entrada, donde están todos esos bustos, esas esculturas que hay ahí mismo, pues hay un cartelito donde veis que hay donación de Gerlich Miquel, porque Miquel era su mujer, y justamente, pues esto, ahora y luego también nos lo van a comentar más, Miquel Domingo, que se llama su mujer, y tiene relación, también como hemos comentado, con toda la familia de los pintores Domingo de Valencia, dentro del Domingo, etc., también, ahora iremos al detalle en este tema. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, más o menos, luego ya vendríamos a hablar de toda la obra, pues, campanarios y paseos y demás, más de detalle, hasta aquí, hasta esta formación, este comienzo de su vida, ¿tenéis alguna cosa que decir? ¿Qué comentar? Pues un poco más, si queréis empezamos ya un poco. Pero si te ocurre alguna cosa de esa primera parte, Andrés tenemos que decir que es sobrino-nieto de Gerlich, o sea, tiene su apellido, pero es sobrino-nieto, o sea, que es una recorrección de la más cercana que tenemos en este momento, en ese sentido, y bueno, es un lujo, ¿no?, para nosotros tener a una persona todavía directamente relacionada con el autor de las obras. Entonces, ¿tú ves también época de salud, conoces algo de esta época inicial? Sí, hombre, claro, sé bastantes cosas de la época inicial, pues el estudio primero fue a Madrid, cogió una enfermedad grave, el tifus, y eso pues, sí, sí, casi le cuesta la vida, y entonces, pues bueno, a partir de ahí los médicos le recomendaron que viajara a Barcelona, y ahí es donde él, digamos, estudió el uso de su carrera durante cinco años. Bueno, él estuvo con, tuvo contacto con prácticamente todos los catedráticos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, porque en aquella época eran las dos unidas escuelas que había en España, Madrid y Barcelona, y bueno, pues, profesores suyos fueron Domènech y Bortanel, y Cicadafán, y entre otras cosas, pues uno de los primeros proyectos que realizó cuando llegó a Valencia fue el edificio Barona, en la gran vía Marqués de Turia, número 70, y este edificio lo hace, bueno, pues en honor, en mérito también, el recuerdo de uno de sus profesores de Soler, que prácticamente es una reproducción de un edificio que hay en la Gran Vía de los Corts Catalanes, en Barcelona, que es la actual Consellería de Economía de la Generalitat de Cataluña, entonces, pues prácticamente es el mismo edificio, pero con, digamos, dimensiones más modestas. Y bueno, nada, a partir de ahí llega Valencia y pues comienza con toda su carrera profesional, dilatadísima, que, bueno... O sea, que se entra mucho en Valencia, no es una persona que viaje mucho, que pase esta... No, 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 bueno, en aquella época hay que tener en cuenta también que las... el moverse por la geografía era muchísimo más complejo, había trenes, había carreteras, la comodidad de los viajes no eran tan cómodos como puede ser en la actualidad, hace 100 años era todo tremendamente más complejo, y entonces, pues bueno, evidentemente vivió también, viajó y conoció otras arquitecturas y otros movimientos, en Ocrasia y en otros países, y además de hecho, pues viajó, vamos, vivió también en la parte de Palma de Mallorca, en Huesca, donde fue el arquitecto del Catastro, pero, bueno, no sé, básicamente, el recurso de su trayectoria profesional y toda su obra, la realidad en Valencia, que era un profundo amante de Valencia, de la ciudad, de la comunidad y de toda la cultura y todo lo relacionado con Valencia y nuestra cultura. Sí, o sea, Tito justamente escribió un libro sobre él, pero no sé si es coautor del libro, no sé si... Yo quería... Un momento, en ese libro habláis algo del comienzo, de su vida, ¿puedes añadir algo de lo que hemos hablado? Yo creo que él tenía un interés tremendo de trabajar en Valencia desde que obtiene el título del año 14, y esos pequeños titubeos, al principio, que tuvo que trabajar en el arquitecto municipal, en el entorno, como ha dicho, en Valerés, en el Catastro de los Nueve Lugares y Baleares y tal, él, cuando en el año 92 obtiene el cargo de arquitecto municipal, es cuando realmente él se siente realmente feliz, que es un poco lo que él quería, ¿no? Y eso no lo valorará hasta que se ha cumplido en los años 50. Pero yo creo que hay una razón de aquí, es que vamos a hablar de un personaje, no solo de un arquitecto, es decir, que es muy importante desde el punto de vista de la arquitectura en esta ciudad, es un personaje que se puede equiparar a alguno de los otros arquitectos españoles o centricoloqueios, que fundamentalmente todo eso que yo profesional lo hace en una ciudad, que es verdad que trabajó en el entorno, que él tiene algunos proyectos en algunos de los fondos y ciudades cercanas, pero como totalmente lo dice la ciudad, pero además él fue un personaje ciudadano realmente importante. No hablamos solo de un arquitecto, hablamos de una persona muy involucrada con la cultura de las sociedades del momento. Sí, sí, o sea, el superpresidente de todas las entidades... Claro, estamos hablando de una persona que no solamente se preocupaba de que su despacho funcionara y que el despacho del entrenamiento también funcionara, sino que la ciudad funcionara y todas las actividades en toda la cultura, la música, todo lo que... Él estuvo involucrado absolutamente en todo, ¿no? Estamos hablando de una persona muy, muy importante como ciudadano, no solo globalmente. Muy bien, es claro que sí. Por supuesto, todas las personas que tratamos en la lectura, pues hablamos también del aspecto personal, no solamente del aspecto profesional, para un mayor conocimiento de todas las cuestiones estas. Por ejemplo, Carmen, en ese sentido, ¿tú puedes añadir algo de este tema también, de la parte inicial de su vida? Como, bueno, hemos llegado hasta presidente del tipo de Bellas Artes. Vamos a ver, yo parto de la base, porque aquí tenemos a un familiar directo, gran conocedor de la figura de Javier Guedesli, y como se ha señalado, a un compañero arquitecto que es Tuto Jokis, que es un experto máximo en esta materia. Sí, 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 sí. Exposiciones también, es decir, que lleva ya mucho tiempo, digamos, consagrando su tiempo a esta figura, y a esta arquitectura, y a la arquitectura valenciana en general. También veo que en la sala hay una compañera de la Escuela de Arquitectura, que es Ana Portabel, que ha entrado hace poco, y yo también quería, es decir, esto ha sido una casualidad imprevista, porque yo no sabía que tenía que venir, pero era también, junto a Andrés y junto a Tito, la tercera fuente, digamos, documental de la que yo he podido leer, digamos que una más de media hora, porque está en marcha un artículo de una publicación también de la Universidad Politécnica, de la expresión gráfica arquitectónica, que está dedicada a los dibujos de Gerlitz, y que también Tito y Opris es un espectro de la materia, pero ellos, digamos, le dan una vuelta distinta, tanto Ana como Maite Palomar, y se están preparando, y por tanto, mi agradecimiento, digamos, a este material, y tanto también a la cultura base que me ha proporcionado, o bien su familia, o bien Tito y Opris. Pero yo lo que quería, me quería dedicar, y además al libro, de que recientemente se están produciendo, digamos, acontecimientos en torno a la reivindicación del verde, y sobre todo también un movimiento popular para la defensa del cine metropol, eso me vincula directamente con lo que puedo considerar mi especialidad desde hace años, que es el patrimonio moderno. ¿Qué es el patrimonio moderno? Hablamos de arquitectura, naturalmente. Es un patrimonio que todavía no está reconocido socialmente, es decir, apenas. Estamos dando pasos, y también los profesionales en gran parte somos responsables o culpables, pero que requiere, digamos, la consideración social de este patrimonio arquitectónico moderno, donde encajaría perfectamente la figura y la arquitectura de Javier Moedlick. ¿Qué se necesita? Pues para ese aprecio social y esa consideración social, por una parte el trabajo de los expertos, de los especialistas, investigando, documentando, pero también una labor de divulgación trascendental para considerar ese aprecio popular, digamos, hacia esta arquitectura que todavía, repito, no está plenamente reconocida, y que en esta divulgación estas tareas, por ejemplo, estas tertulias, estas asociaciones cívicas, pero sobre todo los medios de comunicación, televisiones, periódicos, radios, etc. Es decir, que por una parte que se investigue, por otra parte que sin ninguna. Y poco a poco, digamos, va penetrando toda esta información en la sociedad, como poco a poco, yo sí que observo que como consecuencia de la exposición de Iván de la arquitectura nacionalista, que se hizo en torno al año 2000, bueno, pues digamos que poco a poco la gente por lo menos mira esa arquitectura, ¿no? Yo también tengo que hacer un comentario a propósito de lo que es el patrimonio arquitectónico, que es algo, aunque ahora estamos acostumbrados a esa expresión y también a la memoria colectiva, etc., son conceptos bastante recientes. Yo estudié en los 70, y en los 70 recuerdo la figura de Genísimo, que nos estaba, digamos, aleccionando estas materias que a nosotros eran como novedad. Y además también recuerdo que Trini, una experta en lo que conocemos como modernismo, como modernismo arquitectónico, sacó un libro porque hasta ese momento esa arquitectura apenas era valorada. Es decir, que si históricamente ha habido una sucesión de fases y de, si queréis llamar estilos, a los arquitectos no nos gusta llamar estilos a estas corrientes, a esta tendencia, pero tenemos que admitir que el siglo XX incluso modernismo tiene un reconocimiento social bastante reciente. Por lo tanto, hay que luchar por eso. En esa tarea yo sí que me encuentro totalmente identificada. Y quiero quitarla ahora, y con ello voy a concluir ya para, si queréis, y pasamos a alguna imagen, a las tareas de Docomomo. Docomomo es una institución internacional, una institución no gubernamental. Pero eso mejor luego lo dejas porque... Vale, pues esto simplemente quiero decir, simplemente que esta institución, Docomomo, está trabajando precisamente en lo que acabo de comentar de la defensa del patrimonio moderno. Sí, sí, perfectamente, lo vamos a hablar luego porque es mucho más denso, y entonces ahora vamos a hacer que Virginia, por ejemplo, comente algo desde el punto de vista de la ilustración, de la arquitectura, como es ese tema del que llevas en esa empresa, etc. Sí, bueno, la verdad es que con las palabras de Carmen no puedo estar más de acuerdo. Respecto a esa del patrimonio moderno. Sí, sí, claro, por supuesto. Justo ella estaba comentando el movimiento social que se ha creado hace poco y del que a mí también me gustaría hablar porque, como tú decías, desde esa perspectiva de la ilustración, pues cuando surgió la noticia del posible derribo del Metropol, pues yo realicé una ilustración que creo que ha pasado hace un poco. Y bueno, en ella además mostraba un Metropol desafiante hacia la noticia de su derribo. Y fue una actitud reivindicativa. Y lo que me llamó muchísimo la atención es la capacidad que tuvo, la repercusión que tuvo en la gente, ¿no? Se iba a compartirlo de una forma increíble y al compartir esa ilustración lo que estaban compartiendo era esa protesta y que sirvió un poco para aglutinar a esa parte de la sociedad en la que reivindicaba ser escuchado y ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones en la ciudad que habita. Y es lo que decía Carmen de la necesidad de educar a los ciudadanos para que amen su ciudad y amen su patrimonio. Y tenemos un déficit de educación tremendo porque es la única manera de entender y de cuidar y de querer la ciudad. Y me llama también mucho la atención leyendo recientemente el libro que editasteis sobre Gerlich, la visión que él también tenía sobre el organismo social. Cuando él también hablaba de la necesidad de escuchar a los usuarios y educarlos. Porque tenemos una actitud muy de mirarnos al ombligo y mirar, evitar las ciudades pero no preocuparnos por ellas. Sí, el hecho de pasear por ejemplo por la calle y vas mirando al suelo para que no te caes en la acera porque hay algún agujero y sin embargo al cielo o hacia arriba no se suele mirar cuando vas por la calle. Y nos aprecian los edificios. O sea, vas por el centro de Valencia que está aquí al lado y estamos rodeados de una espectacular colección de edificios maravillosos y que realmente no se aprecian porque miramos a otras cosas. Miramos abajo, miramos a un nivel mucho más del punto de vista y a partir de ahí hacia arriba no se suele mirar. Y entonces hay que cambiar un poco esas cosas. Pero yo quería que tú comentaras antes de entrar en el tema del indicativo y todo eso que está muy bien y que hablaremos por supuesto del Metropol y de todo lo que ha supuesto el Metropol y que me gustaría saber incluso qué pasa con el Metropol desde un punto de vista distinto de lo que se ha hecho hasta ahora en la prensa, etc. Tienes la oportunidad de hacerlo, pero hay tiempo, está por aquí 90 minutos o un poquito menos ya. A mí me gustaría saber cuál es tu aportación concreta al tema de la arquitectura. Es decir, tú dentro de la ilustración, ¿qué es lo que haces exactamente? O sea, es lo que quería saber yo. O sea, porque hiciste esto del Metropol, pero tú te dedicas... O sea, es una empresa que se dedica a la arquitectura de Valencia desde el punto de vista de la ilustración o algo así. No, es una empresa que se dedica a crear producto de Valencia, pero crearlo desde la cultura y desde el cuidado. Es una manera también de educar al local y al que viene a visitarnos. Es una manera de dejarnos de tópicos y empezar a contar la Valencia que tenemos y que se habla un poco de ella. Porque en Valencia solo existe Calatrava y el Miguelete, ¿no? Cuando tenemos un patrimonio y comenzar a que nos suenen estos arquitectos que creo que estaremos todos de acuerdo en que no se les ha hecho justicia o no se conoce en la sociedad. Efectivamente, sí, no se conocen. O sea, yo mismo creo que no tenía ni idea de este señor hasta que no se propuso por este socio la tertulia y entonces a partir de ahí empezaba a investigar y a saber quién era. Luego ya conocía, o sea, a partir de Facebook, etcétera, etcétera, pero realmente no sabía yo... Me parece mentira porque no se contiene la ciudad sin la figura de... Bueno, pero vamos a ver... Imaginaos vosotros, ¿no? Hay muchas cosas, ¿vale? Y eso ya hemos hablado. Efectivamente, aquí estamos con este tema de un arquitecto, por ejemplo. O sea, es que me acuerdo de la última tertulia que era sobre Calatrava y Foster y ahí hablábamos de la referencia de, bueno, su pelea que había, de si se copiaban uno a otro, etcétera, etcétera. Y eran, son arquitectos muy famosos hoy día, ¿no? O sea, con una arquitectura muy moderna. Pero, 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 pero justamente ahora estamos hablando de un, de un caso, de un caso que es totalmente distinto y que a mí me parece súper interesante. Porque justamente, pues bueno, Metropol, pues es un lugar muy común de todos que hemos ido ahí a ver películas de reestreno, etcétera. Y que además yo tenía un amigo en esa misma calle que iba siempre ahí y tal, y conocó perfectamente esa historia. Entonces, que de pronto lees en la prensa que el Ayuntamiento quiere derribar al Metropol porque se quiere cargar el patrimonio de los valencianos y no sé cuánto. O sea, vamos a ver qué pasa, qué pasa. Exactamente, no seré yo quizás, pero exactamente tampoco seré el Ayuntamiento. No sé siquiera... No sé siquiera... No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. ¿Qué quiere derribar al Metropol? Pero vamos, de todas maneras, yo creo que Virginia, a través de sus ilustraciones, primero, ha ilustrado al Metropol. Bueno, todo el mundo conocía el edificio. Tampoco había mirado muchas veces la gente, yo creo, hacia arriba y se había dado cuenta de esa tipografía de Coe, que era tan clásica de la Valencia de los años 30, que, digamos, era la imagen de la ciudad y que, bueno, con el paso de los años ha ido desapareciendo. Que, a lo mejor, quitando el Metropol y quitando, a lo mejor, los refugios, ya prácticamente no queda nada. Si se destruyese el Metropol quedaría menos. Pero vamos a ver, yo creo que la propia imagen o las imágenes de Virginia, sus ilustraciones, dan a conocer, como bien decía ella, a los locales y también a los visitantes, imágenes de la ciudad que, pasando a lo mejor o teniendo las ilustraciones, pues conocen la ciudad, conocen los edificios de la ciudad y conocen a esos aceroles de la ciudad, a esos arquitectos que han ido configurando toda la fisonomía de la ciudad y que, en gran medida, son los aceroles de la ciudad. Hacedores de la misma, pero que son completamente desconocidos. Pues me viene ahora mismo a la memoria, pues a lo mejor, el mercado de Ruzafa, me viene a la memoria el edificio Merle, el edificio Merle, pues de otro magnífico arquitecto, que también, aunque en Madrid, me ha dejado una huella muy importante en la ciudad, y sobre todo en el edificio Merle, Ignacio de Cárdenas, y, bueno, tantos y tantos otros edificios, y tantas y tantas otras zonas de la ciudad, pues del cabañadero. En el centro, el propio Antonio Escalio, el otro día aprendía también a través de su ilustración, Virginia, vamos, recuerdo. Y, bueno, pues es otra manera de hacer Valencia, de dar a conocer Valencia, de conocernos y de querernos, y, por tanto, nuestro cariño, de agradecimiento y sintonía con Virginia. Claro, por supuesto. La cuestión es esa que, lo que decíais antes, de qué hay que hacer para que el público sepa más de todas estas cosas, que es, por eso estamos haciendo esta tertulia, por ejemplo, ¿no? O sea, que lo que queremos es difusión de arquicultura, en el sentido de todos los elementos que normalmente no están al alcance de la mayor parte de la gente. Entonces, ¿eso es un gran problema que estamos ahí en él? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que las ilustraciones de Virginia, desde mi punto de vista, muestran de una manera muy honesta lo que es una ciudad como Valencia. Y es una alternativa absolutamente radical frente a todo el folclorismo del resto de ilustraciones que se muestran a los turistas. Estamos hablando de una ciudad que tiene mucho turismo. Estamos intentando que el turismo tenga una vertiente cultural realmente importante. Yo creo que todo ese bazofio que se muestra, todo eso es absolutamente negativo. Hace falta ilustraciones como las que hace ella para mostrar realmente una cara nueva de la ciudad. No las cosas que nos llegan de China donde lleguen. Estamos hablando de una visión desde la ciudad, de las cosas importantes y yo creo que en ese sentido es extremadamente positivo. Que si no, si ella no hiciera esas ilustraciones, habría que inventarse a una Virginia para que las hiciera para evitar toda la maldad que provocan este tipo de acciones que vemos todos los días en la gente. O sea, de alguna manera lo que haces es traducir la arquitectura a unas líneas muy simples, unos colores muy simples, quizás para que se entienda mejor. ¿Cómo he empezado ese tema? Bueno, no es para que se entienda mejor. Al final lo que tiene la ilustración es que es una reinterpretación respecto a la realidad. Entonces tú extraes lo que realmente te interesa contar en cada una de ellas. Es más esa interpretación y es llevarlo a atraer la atención sobre esos puntos de vista. O sea, que a lo mejor hay veces que con la fotografía… ¿Se pierde? No, es que la fotografía es real. Mientras que… Mientras que tú haces interpretativo con la ilustración, lo cuentas de la manera que te interesa. Exacto. A ver, ¿tona en ese sentido? ¿Qué puedes decir? Sí, la diferencia entre la fotografía y la ilustración. En la fotografía muchas veces es que coges cosas que incluso no quieres coger porque precisamente lo que buscas es la extracción. O sea, sí que te cabe el enfoque que le das, el enfoque que le das, el seleccionar la parte que quieres coger y que quieres resaltar en un edificio. De todas maneras, yo en este tema no soy arquitecto, no soy técnico. Simplemente soy un perceptor de la realidad que nos rodea. Y, por ejemplo, para mí, la arquitectura empiezas a percibirla todos los días cuando te levantas por la mañana. Estás percibiendo ya arquitectura, estás viviendo dentro de un edificio que es arquitectura, sales a la calle, ves otros edificios que son arquitectura, ves un urbanismo que está hecho por un arquitecto. Y es una forma en la que tú te sientes dentro de una ciudad hecha por arquitectos. La percepción que tienes es individualizarla, lo que estabas comentando antes. Hay que mirar arriba, abajo, a los lados, a todos los sitios. Y te das cuenta de la gran riqueza que tienes alrededor y que de otra forma te pasaría desapercibida e ignorarías que estás viviendo encima. O sea, que es un tema de percepción. Para mí, la fotografía es la percepción que haces de la realidad. O sea, hay que educar la vista, ¿no? En ese sentido, ¿no? La verdad sería. Efectivamente. Pero yo creo que en el caso de Tono es que va mirando la ciudad todos los días como si fuera la primera vez, ¿verdad? Sí. Con unos ojos curiosos captando cada situación, porque a veces es simplemente una casualidad, ¿no? Muchas veces es una casualidad y muchas veces... Tu fotografía de la Poala del otro día era magnífica. Y después está eso, que en realidad durante las 24 horas del día lo que tienes alrededor está cambiando. Está cambiando la luz, está cambiando la calidez. Efectivamente. El color cambia. Entonces, las 24 horas tienes para hacer 24 fotos multiplicadas por 60 minutos. Bien. Vamos ahora, entonces, ahora a una construcción que a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando de pronto conocí a este arquitecto. Y es la plaza del ayuntamiento cuando se crea la remodelación colocando un mercado de flores subterráneos, ¿no? Es decir, lo que llamaban la tortada, creo que eso sí, ¿no? La tortada de Gerlich. Entonces, esta construcción de esa época es un poco conocida por la mayor parte de la gente, supongo. Yo, de hecho, vine a Valencia en el año 63 o así, y eso ya había desaparecido, me parece. Entonces, justamente a raíz de las fotografías que hace una persona como Tono, que nace un archivo de todo lo que va haciéndose la arquitectura, o sea, desaparecen. O sea, viene un terremoto, un incendio, y aquello ya no existe. O, simplemente, un dueño de un inmueble, como pasa con el Metropol, no. Y ahí entramos, quizás, a que expliques un poco qué pasa con el Metropol. Hombre, con el Metropol lo único que ocurre es que... Sí, con el motor, con el Metropol. Bueno, hemos hablado ya muchísimas veces del Metropol en estos últimos meses, yo creo que probablemente en exceso. Pero, básicamente, lo ocurre, y lo hemos dicho un montón de veces, es que ha habido un fallo multiorgánico, que, incomprensiblemente, este edificio, como está catalogado, y ha llegado unos, bueno, por su actual propiedad, y, bueno, pues, quiere dar un hilo para cambiar de uso y hacer un hotel. Entonces, pues, bueno, yo creo que donde ha surgido este movimiento, formado, en fin, multidisciplinar, por un montón de... Es parte de la sociedad, de todos los ámbitos, y, bueno, por lo que defiende es, simplemente, la... conservación de la fachada del edificio y también de su interior. Probablemente, en su interior, hoy, ya, con un uso, digamos, privado, sería complicado. Pero, bueno, así, el uso público sería lo óptimo. Pero, también, ahora mismo, negociaciones, y hay que dejar tiempo a las cosas, las cosas que fructifiquen esas negociaciones, yo creo que ha sido fundamental la respuesta ciudadana, el movimiento ciudadano, y, a partir de ahí, pues, bueno, si puede surgir esa necesidad de los ciudadanos de que se callen, no les da igual el abuso mediante fascismo en Valencia, frente a cualquier cosa que, directamente, no tenemos de una pérdida de patrimonio, simplemente que no sea bueno para la ciudad, y, bueno, si esto, de alguna manera, ha servido para ser el botón, el punto de edición de una concienciación ciudadana para el respeto de nuestra ciudad, bueno, el respeto de nuestra ciudad no solamente debe pasar por los edificios, debe pasar por determinados aspectos urbanísticos, patrimoniales, nuestros museos, respeto a nuestros jardines, a nuestras personas, conocernos más, valorarnos más, para llegar a más. Sí, pero, justamente, a mí me preocupó de Metropol, me llamó la atención el tema por la cuestión de la catalogación de los edificios que tienen que estar protegidos, es decir, yo digo, a ver, hay unos edificios en la ciudad, en patrimonio, porque aquí, además recuerdo que aquí hubo una conferencia hace ya muchos años sobre patrimonio valenciano, y recuerdo, no recuerdo exactamente quién era el señor, que había escrito unos libros y tal, y era espectacular lo que estaba contando del deterioro del patrimonio valenciano que había en ese momento, y que estaba todavía por el día de diez años, pero a mí me llamó la atención esto, en el sentido de que, cómo es que un edificio que tiene un valor, aunque sea sentimental, para las personas, cómo de pronto puede desaparecer por un fallo burocrático. Es decir, ¿cuál es, perdona, cuál es el funcionamiento básico, o sea, en resumen, ¿no? Eso quizás Carmen lo puede decir mejor, o sea, de un edificio o de un monumento o de un bien, o sea, los famosos BICS, ¿vale? ¿Cuál es el funcionamiento de la catalogación o el procedimiento que siguen para que sean catalogados y, por tanto, protegidos, no? O sea, ¿qué clasificación hay ahí en ese sentido? ¿Hay muchas clasificaciones? ¿Hay pocas? No sé si la pregunta es... A ver, tengo que contestar. Sí, sí, por favor. Vamos a ver, la situación de la Comunidad Valenciana, en concreto, en la protección del movimiento moderno, en la protección de la arquitectura moderno del patrimonio moderno, es catastrófica la situación. Es decir, yo tuve un encargo en el año 2015 y escribí un texto largo, un encargo, precisamente, de Locomomo, que va a salir ahora, se ha retrasado por la incorporación de Portugal, eso no se ha retrasado, pero en el año 2015, en el verano 2015, cuando trabajé yo ese tema, les facilitaba todos los datos de todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los edificios que estaban catalogados por Locomomo, que, si queréis, en otro momento podemos observar las imágenes de las que están catalogadas, las obras catalogadas de Gerlich. Bueno, en aquel momento, claro, tuve que ponerme con la documentación abundantísima de ayuntamientos, comunidades autónomas, etc. Porque hay dos tipos de protecciones, las que tienen, digamos, un encargo comunitario y otras que son, digamos, de los municipios, ¿no? A veces se cruzan. Bueno, pues, lo digo porque, para mí, desesperación, desde luego tengo que decir que tal como intuía, había una parejita de comunidades, que era Galicia y Comunidad Valenciana, que, menos mal, estábamos a grabar en esa situación catastrófica. Cuando acabé, sí, cuando acabé el artículo este, que se llama precisamente La protección del movimiento moderno en España, siendo que ya incluso la UNESCO había declarado algunos edificios del siglo XX como patrimonio de la humanidad. Es decir, que ya partíamos de un reconocimiento, digamos, universal y algo que va, digamos, penetrando, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo estaba en España? Bueno, pues, dio una variedad extraordinaria. Pero nosotros los peores. Para colmo de males, cuando acabé el artículo, la editora, me dijo, la responsable de la publicación, me dijo, tienes que rectificar porque Galicia ha entrado en otra fase a través de la Academia de Bellas Artes. Es decir, el representante de Ojo Momo, que es académico, lo presentó y la Academia de Bellas Artes gallega, aceptó esa tramitación como mínimo. Es decir, que esa situación tan catastrófica ya no le afectaba a Galicia. Yo estoy ahora en conversaciones con las autoridades, digamos, autonómicas responsables de esta materia, la nuestra. Y sí que veo un rayo de esperanza y un deseo de subsanación. Pero hasta ahora era catastrófica, ¿eh? La situación, ojo, respecto al patrimonio moderno. Bueno, una consellería que, por ejemplo, tiene catalogado, no me parece ni más ni bien, pero es un ejemplo, de que, a toda medida, de que todos los municipios, toda la arquitectura religiosa tenía que estar protegida. Lo digo para poner un ejemplo. Pero, en cambio, de la arquitectura del siglo XX, pues, se ignora absolutamente. Bueno, ahora mismo estamos en conversaciones. Y los municipios, lo digo porque hay una manera de proteger, que son los catálogos de los municipios. Valencia, ya me consta, que tienen una ampliación extraordinaria respecto a su catálogo municipal. Es decir, que poco a poco, digamos, que la situación va mejorando. Pero yo sí que tengo esperanzas de que no retrocedamos a la situación que teníamos en el 2015, esperamos, cuando yo ponía las tablas que se publicaran, porque era lo que había en el 2015, pues, veremos que no son palabras mías, que son datos ciertos respecto a protección. Las obras que están catalogadas en Valencia de Ehrlich son siete. Hay que tener en cuenta que cómo se llega a la conclusión de una catalogación. Eso es. Yo como somos representantes generalmente vinculados a las escuelas de arquitectura, la mayoría, que nos han nombrado, digamos, expertos en el comité de registro, que se llama así, en un catálogo. Entonces, nos reunimos como dos veces al año, y uno propone, pero no se vota su lista. Como podéis entender, casi todos, con mayor o menor fortuna, bueno, pues, llevamos listas amplísimas, pero eso no es superativo, porque Docomomo tiene que ser selectivo a la vez, ¿no? Con lo cual, este es el resultado no de las obras que yo presenté, sino de las obras que se votaron y, finalmente, cualquiera que entre en la página web de Docomomo y Médico, verán estas fichas. Es decir, que están ya catalogadas ahí. Y Docomomo es una institución que es consultora de la UNESCO para el patrimonio de la humanidad. Lo digo porque esta es una señal de prestigio. Un arquitecto tenga siete obras incorporadas al catálogo de Docomomo. Digamos, estas son las que están ya catalogadas, pero yo tenía interés en hablar. Que en Docomomo no están obras que han desaparecido. Por ejemplo, en Nostal Club Náutico. Y yo quiero señalar... Claro, porque estas ya las obras. Claro, no, no, no. En Docomomo solamente catálogo obras existentes. Y, de hecho, tenemos dos obras. Y yo aquí, una que es la Piscina de la Salera, en Gutiérrez Soto, una obra magnífica en todos los sentidos. Estaba catalogada, pero en el máximo, Juan Moet. Iba ya a la UNESCO, ¿eh? Bueno, pues en las que... Vamos, en las muy seleccionadas en la península, ¿no? Bueno, pues con la transformación que ha habido de la Piscina de las Arenas, aunque han reconstruido teóricamente, ¿no? Los trampolines, etc. No es una reconstrucción que un obra original. Con lo cual, ¿qué hace Docomomo cuando hay una transformación desvirtuadora? O un derribo y reconstrucción automáticamente se elimina del catálogo. Bueno, lo digo porque el sistema de selección es el que es. Entonces, de las obras que yo he puesto, todas estas están catalogadas, ¿eh? Luis Vives, ya habéis los róculos. Pero he puesto una parte con tres obras, la que ha desaparecido, que es un óptico. También he querido mencionar, lo llamo de situación de riesgo, el colegio Luis Vives. Pues yo vivo en esa esquina, yo vivo en el número 25 y se me ha olvidado traer la foto desde mi casa para que veáis qué cubierta, ¿eh? Bueno, fotovoltaicas, etc. Es decir, con qué paneles, con qué poco cuidado. Es decir, me preocupa mucho que el proyecto no se encabre a una persona con sensibilidad y conocimiento de causa. Porque parece ser que sí que van a rehabilitar el colegio, es decir, que no va a ser derribado, sigue tratado, ¿no? Es decir, que si situaciones son una derribada, otra, en riesgo de transformación, puede ser interesante, porque las rehabilitaciones no tienen porqué ser negativas, o también puede ser desvirtuadora de lo que es la obra del colegio Luis Vives. Entonces, eso la tengo ahí. Un segundo, te interrumpo, y hablando un poco del colegio Mario Luis Vives, precisamente, y esto es, la semana pasada estuve reunido con la nueva rectora, estuvimos hablando exclusivamente del colegio Mario Luis Vives, me ha comentado que, bueno, van a encargar un proyecto básico de rehabilitación, y bueno, pues, nos ha invitado a la Fundación para que en septiembre, después de las vacaciones, podamos acudir y nos puedan enseñar ese colegio, ese proyecto, con lo cual, bueno, yo creo que aquí, pues, Tito, tú... Y bueno, vamos a acudir, ¿verdad?, y él también, que... Yo no me dedico, pero... No, 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 pero para simplemente ver el proyecto y cuidar, ¿eh?, que esa posible desvirtuación... Es muy importante, es muy importante. O sea, y ahí yo creo que toda la fuerza de la sociedad, o sea, el compromiso civil, ¿no?, el compromiso patrimonial y el compromiso, digamos, cultural de todos y cada uno, ¿no?, hay que tratar de ir a verlo con el proyecto mayor. Sí, pero, pero, por ejemplo, sobre la tortada esta que comentaban desde la ruta del Ayuntamiento, de su época, del mercado de las flores y tal... O sea, ¿qué pasó con este edificio, por ejemplo? O sea, también donde llevan enfoque siendo la... Bueno, no sé, Tito, Tito a lo mejor te puede hablar, que es mucho mayor. Si eres tan amable, pon la séptima. Sí, vale, gracias. Así que, nada, ojo. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a la séptima. Si tienes ahí, está ahí, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Sí. Martí, Alete, a ver, Campos, Calvé, Luis Vives, Patórez Longás, Martí Cortín, ¿cuál es la séptima? Vale. ¿El Federico Mayo? Justo, el Federico Mayo. Perfecto. Federico Mayo Martí Cortín. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cuál quieres? Federico Mayo. No, no, Federico Mayo, que era aquí. Me faltaba hacer sístima que no lo hayas visto. Ah, vale. Sí, sí, ese Federico. ¿Puedes preparar el de lo de la frotada esta? Sí, yo quiero decir una cosa, que es... Vamos a ver, el tema de la protección no es una cuestión, un modelo gráfico. Entonces, el tema de la arquitectura moderna es una cuestión sociocultural. No, yo creo que ninguno de nosotros, hasta la que nos ha interesado el patrimonio, pensábamos que la arquitectura moderna iba a desaparecer de esa manera, como ha ido desapareciendo. Yo, por ejemplo, esta mañana, he pasado en un auto en un seguido puerto y un grupo de viviendas de un año 60, que es el grupo, creo que se ha llamado Tutu, pues todos los dos frentes que existen, los están quitando y lo están poniendo enfoscados y lo están pintando ahora. Eso, desde mi punto de vista, es una agresión absolutamente increíble en un grupo de viviendas realmente importante en esta ciudad. De hecho, ese grupo está en las guías y por eso digo que no es una cuestión burocrática. En este caso, el departamento de la consellería, ellos trabajan con una serie de catalogos hechos en un momento en que lo que sí que está claro es que hay que revisar todos los catalogos que hay que incorporar la arquitectura moderna, sí o sí, eso está clarísimo. O sea, actualizar. Claro, en el caso de Metropon, nunca pensaba a alguien que no, que no sé, tampoco sé muy bien por qué, por qué no lo hemos incluido en ninguna de las guías o no sé qué. Todos los estamos a la cumbre. He participado en muchas guías y no lo hemos incluido. Supongo que porque pensábamos que nunca llegaría el Tiofílico a la democracia. Pero bueno, yo creo que es una cuestión sociocultural. Es decir, la sociedad valenciana tiene que entender, y en ese sentido tenemos que trabajar, que la arquitectura moderna requiere tanta protección como toda la arquitectura caribe. Más, porque en efecto está mucho más protegida. Es más vulnerable. Es más vulnerable. Sí, mucho más, mucho más. Por los materiales, incluso por los propios materiales. De hecho, por ejemplo, el grupo Federico Bayer, que tenemos aquí detrás, es un grupo realmente importante, en un momento dado que es absolutamente frágil. Cualquier cambio, el mero hecho de que de pronto aparezcan aparatos de acondicionado, o que a alguien se le ocurra hacer alguna pequeña maldad que en otros edificios no serían considerables, esto acaba de destruir la... como otro grupo, el grupo Alboraya, de hecho, de que de pronto una comunidad de propietarios cambie el color del conjunto, pues también altera muchísimo la miseria. Sí, pero yo creo que todas estas cosas deberían estar reguladas en algún tipo de normativa, porque, por ejemplo, yo una vez tuve un viaje a Menorca, hace ya unos años, y me quedé sorprendido de que todas las casas de Menorca tienen las mallorquinas del mismo color. O sea, es algo espectacular, ¿cómo puede ser eso? Es decir, quedaba muy bien, claro, lo pasaba en cualquier pueblo de Menorca, y todas las mallorquinas del mismo color. O sea, del mismo color todas las mallorquinas. Y yo digo, ¿pero esto cómo puede ser? O sea, ¿y esto por qué no se hace en toda España? Y entonces hablé con una cliente de Curzol, no digo yo, y me dijo, que eso es cuestión de ponerse de acuerdo todos los habitantes de cada población. O sea, en la tendría de izquierda unida, puedes decir unida, y claro, pues tenía esa visión, pero yo creo que debe haber otros caminos para poner a la gente de acuerdo en unos criterios mínimos de cómo tienen que ser las cosas para todos. Porque si no, o sea, si cada uno va por su lado y cada uno una cosa y el otro lo quita, lo pone, luego vienen otros, pasa como con todo, con la educación. O sea, viene un partido y cambia toda la educación. Al cabo de cuatro años, otra educación diferente. O sea, estas son las cosas que no pueden ser. Ahí tiene que haber algo, una serie de cuestiones que tienen que ser inamoribles, que tiene que haber un consenso, ¿no? En eso creo que hay un caso que es ejemplar, que precisamente Tito lo vivió, que es la rehabilitación de la Finca Roja, las distintas comunidades de vecinos, los problemas que pusieron, que cada uno que cree a su aire en una rehabilitación, y que hubo que unir todas las cosas y hacer una rehabilitación de todo lo que se institucía. Claro, ahí lo que pasó es que hicimos un plan director de rehabilitación. Entonces, ese plan presentado a la Consejería fue aprobado. Por lo tanto, cualquier intervención tiene que estar basada en ese plan. Es como los paralelos lectores de los institutos religiosos, pues eso. O sea, si hay una normativa que obliga a todo el mundo, o sea, no cualquiera por vivir en un sitio puede cambiar ya todo. O sea, de hecho hay muchas normativas en ese sentido, ¿no? Que no se pueden hacer cambios de no sé qué, de las fachadas, no sé cómo... Hay muchas normas. Entonces, ¿por qué no también las estéticas? Es decir, no solamente las funcionales que parte que entiende todo el mundo. O sea, creo que tenemos que empezar a entrar en que las cuestiones estéticas y culturales tienen un valor mucho más importante que la funcional. O sea, mientras no entremos en esa dinámica, o sea, vamos muy mal. Porque las cosas, diríamos, temporales, o sea, no tienen ningún valor. Por lo que permanece en la retina de la gente y de la cultura es los valores universales. Bueno, pero yo también creo que hay que defender la autenticidad. Lo digo porque en contra de lo que puede parecer, pues, un tratamiento de decorado, de escenografía, hay que defender, incluso en muchos aspectos, la arquitectura no es únicamente imagen. Esta es la imagen, hay tecnología y hay proyectos. Entonces, yo, respecto a lo que habéis comentado de la rehabilitación de la finca roja, claro que yo realmente creo que los arquitectos han actuado muy bien porque han detenido esa autenticidad, es decir, que no han hecho un decorado. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de los riesgos que pueden ocurrir con el Metropol, ya el riesgo es otro, ¿no? Pero cuando se tiene que transformar una obra, como el que estaba comentando, del Prolegio Mayor, pues hay que velar por la autenticidad. Es decir, que cuando se encargue el proyecto responda, digamos, a, por una parte, las necesidades actuales, de que no hay ninguna incompatibilidad, pero respetando el tratamiento del proyecto, esa autenticidad. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir un poco con las obras que hizo Goerbis desde el 1915, para entrar más ya en materia teutónica, aparte de toda esta primera introducción que hemos hecho aquí, un poco atiburrío de todo. Por ejemplo, en 1915 hizo el campanario de la iglesia de Santa Mónica. Luego, en el 32, la remodelación del Paso de la Alameda. En 1983, lo que hemos dicho de la raza de emendamiento del Mercado de las Flores, que aún no sé por qué desapareció. En el 33 hizo la reforma del Puente del Mar, las escarinatas y la transformación en puente peatonal. Después, en el 39 al 41, el edificio Gil de la calle San Vicente 22, es decir, una calle interna. Luego, del 40 al 46, horas de reforma en el Museo de Desastres de Valencia, donde estamos ahora. Durante cuatro años se hicieron unas reformas, que aquí siempre estamos en reformas, ¿no? Es decir, aquí hay reformas, hay reformas, es el lugar de la reforma. Es como la ciudad. ¿Eh? Es como la ciudad de siempre. ¿Ah, sí? Bueno, eso está bien, porque eso es actualizarse como cualquier piso, cualquier casa de cualquier persona. Hay que actualizar reformas. Luego está el edificio Roig Vives, en la calle Cativa 4, en el 40. La torre y fachada de la iglesia de San Agustín, en el año 45. Después vamos al edificio Balanzá, muy conocido. El chaflán del Paseo de González con calle Rivera. El edificio Barrachina, también muy conocido. Con colaboración con Francisco Almenar, entre la que es André y yo. Los edificios de los almacenes de traído en Jaime, en la calle San Vicente, con la que es el Ayuntamiento. El edificio del Banco Valencia, conjuntamente con Francisco Almenar y Antonio Gómez. Dado el edificio de Traver Tomás. Y luego el Colegio Luis Vives, que habéis dicho antes que ahora hace poco, pero también ya en el 3524, hizo ahí unas modificaciones. Bueno, el Colegio de Traver Tomás, lo que pasa es que se proyecta en estilo racionalista en 1935. Exacto. Después de acabar la Facultad de Ciencias, lo que es ahora el edificio del rectorado, el rector Peseta de Alexandre, le encarga a Javier Gerlich una residencia de estudiantes con carácter laico, con carácter completamente tablador. Y va a ser la primera residencia mixta en España y la espiritual de la residencia de estudiantes de Madrid. Luego llega la guerra civil, el proyecto se malogra. Después de la guerra, pues bueno, todos los periodos de la autarquía y de los problemas económicos, cuando el colegio no empieza su construcción hasta los años 40. En 1954, es cuando se inauguró el 9 de octubre. Y bueno, Tito nos puede hablar mucho más de más profundidad del propio colegio. El libro, ¿sabe todo? Yo sé de muchas cosas para todo. No te has dicho. Tengo dos compañeros de la mesa. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? Sí, esto es un arte que has hecho tú de fotos, de algo, ¿de qué? Bueno, en realidad esto es una primera parte que tiene aspectos urbanísticos de las reformas que fue haciendo el proyecto Verde. Bueno, desde lo que hemos visto antes, todo el tema de la abojada de San Francisco, la roja del ayuntamiento. Un poco el proyecto de la reforma interior. Bueno, que resuelve una. Esto es la Javier Cristina, con el enlace con el mercado. Estos son los dibujos que acompañaban a esos proyectos, porque Javier Rodríguez, hay que decirlo, era un dibujante absolutamente magnífico. Y luego tuvo un despacho profesional absolutamente más grueso. O sea, ¿esto es un dibujo hecho por él? No sabría decirlo, pero al principio sí que lo dibujaba todo. Es muy posible que esto sí que interviniera él, porque hasta que Javier empieza a trabajar en el ayuntamiento, el estudio fundamentalmente era él unos pocos habitantes. A partir del año 22, él ya está trabajando en el ayuntamiento y necesita ayuda. Esto es la avenida del Oeste. Bueno, una primera parte de los proyectos urbanísticos y luego una selección de... Esta es una vista rural de pájaros de todas las formas suyas. Este es un plano que se puede comparar con las vistas de Gersdol, que adivinan las magníficas exposiciones del ayuntamiento hasta aquí un poco. Más dibujos. Bueno, esto era simplemente para que diéramos un poco la... Ya he visto la plaza de la Reina, con la propuesta dejando la campanilla de Saterina al centro. Ahí está abajo en tierra. Bueno, parece que la economía es preensiva de las frustraciones. Y sobre todo cómo nos sitúa en el tiempo, con todos los elementos que añadía. Bueno, estos son planos posteriores, ya de cómo se va actualizando la reforma interior de Sánchez. ¿Qué tiene que ver? Bueno, es un plano absolutamente espléndido, maravilloso, que se trata hasta los 30, que él también coordina como arquitecto mayor. Hay que pensar que el arquitecto mayor daba el visto bueno a todos los proyectos que salían de la orientación. Nada salía sin su visto. Y eso también afecta, por ejemplo, a lo que estamos haciendo... Bueno, ahí tienes la cortada. Si quieres, hablamos un poco de bien. Sí, sí, sí. Bueno, este es un plano, es un... algo así, le llevamos el testimonio final de su reflexión sobre la ciudad, que es una cosa que tiene en la lengua que te muere, donde resume un poco su... y revisa todo lo que ha hecho antes, desde el punto de vista de la transformación de la ciudad. Esta es una de sus últimas propuestas de la Plaza de la Reina, con dos plazas, arriba a la izquierda la Plaza de Migueletti y abajo la Plaza de la Reina, con un edificio en el centro. Bueno, esto es el proyecto de los años 50, de los proyectos municipales, de la ordenanza a partir de la cual se construye el único edificio que hay en este momento, que dice Fabio Rubén. Bueno, y luego vienen arquitectura, yo creo que lo mejor es que lo de ahí. Yo creo que una cosa que hacía realmente bien era distribuir los interiores de las viviendas. Entonces aquí hay viviendas desde la primera hasta la última, cómo va cambiando la forma de vivir el interior de las viviendas, apoyándose en una serie de... en los patios, en las fachadas exteriores e interiores y en las ordenanzas que se van a empezar. Y luego, estos mismos edificios aparecen en las fachadas para que veamos un poco cómo cambia el lenguaje hasta llegar a uno de los últimos edificios, que es el de la esquina de Buzzafa, con Hanzima, que es uno de los últimos edificios, muy inspirado en la arquitectura de la Reina de Buzzafa. Bueno, muy interesante todo esto, pero claro, el tema fundamental de cómo conservamos todos y por qué, que es lo que estamos hablando aquí, que volvemos a ver el otro polno, es decir, el tema de hacer que la ciudadanía entienda que esas cosas tienen que conservar, etcétera, etcétera, lo que estamos hablando antes, o sea, ¿qué podemos hacer ahí en cuanto a que haya una ordenación de futuro para que esto no vuelva a suceder con otros edificios? Porque ahora estamos con el Metropol, que ha sucedido, pero a lo mejor dentro de dos meses tenemos otro también que nos sorprende, o sea, que aún no está ni siquiera en ningún catálogo, etcétera, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, pues ahora mismo hay una revisión del catálogo de protección de la ciudad de Valencia y bueno, yo creo que deberíamos de ser todos los ciudadanos muchísimo más precáridos en relación a esto, porque afortunadamente la revisión que se está haciendo es buena, es positiva, pero yo creo que no hay una implicación por parte de muchos de nosotros o de gran parte de personas de la sociedad, de asociaciones de vecinos, de agrupaciones, de incluso de fallas, cualquier tipo de movimiento asociacionista que pudiese opinar al respecto, es decir, está ese procedimiento abierto, pero realmente la participación pública, la participación ciudadana no es lo suficientemente consistente, entonces había una, al final lo del urbanismo es en parte, y no quiero entrar a lo mejor en otros charcos, pero es como lo de la política, entonces la política si no la haces, te la hacen, entonces en este tema yo creo que si no la ciudadanía no opina, el problema es que otros opinarán por él, en algunos casos pueden opinar bien, pues de buena fe, esperemos, pero los errores evidentemente voluntarios y involuntarios también existen, entonces pues podría darse el caso de que por no opinar o por desentenderse determinados errores se dieran, y entonces pues con esta participación de lo que se trataría es de evitar esos errores, o el dicho de que más ven cuatro ojos que dos, a lo mejor pues el equipo encargado de la redacción de tal, pues bueno, no puede tener una percepción que unos determinados vecinos o unos determinados colectivos podrían tener, y entonces pues bueno, a través de esa implicación yo creo que podríamos llegar a unos catálogos más reales o más con participación de toda la mayor parte posible de la sociedad. La verdad es que sobre lo que estaba comentando Andrés es muy interesante porque justamente hace, bueno, hace un mes lo hablábamos en las charlas en la Marina, la importancia de la participación ciudadana, que bueno, que ahora se está realizando de manera más activa, pero que como lo que hablamos anteriormente, eso siempre tiene que ir de la mano también de la educación de los ciudadanos, a educarlos en tener esas ganas o ese interés por su ciudad, porque es una información y lo hablan todos los grupos multidisciplinares, que eso también es importantísimo, que no solo son arquitectos, sino que entran otras disciplinas, los grupos multidisciplinas que se encargan de absorber esa información, sobre los ciudadanos, de analizarla y de extraerla. Y en ese sentido es una labor compleja, pero como ellos dicen, es una información que únicamente la puede dar el usuario, que a los técnicos se les escapa. Y es la única manera de crear esa cartografía de la percepción de todos esos elementos, recorridos, edificios, espacios que para los usuarios tienen un valor que a veces no necesariamente lo acompaña, un valor técnico. Sí, pero el problema es que veo que esto de la arquitectura está igualmente como en el mundo del arte en general, o sea, es decir, para valorar al fin y al cabo un cuadro, para decir si tiene un primer premio en un concurso, tiene que haber un jurado, que al final votan entre unos y otros, pues este es el primer premio del concurso. Entonces parece que con esto de los edificios también es algo parecido, es algo que en el fondo es muy subjetivo, que es muy difícil poner acuerdo a muchas personas y para eso también hay concurso de arquitectura, para proyectos determinados, y donde tiene que haber una valoración por parte de unas determinadas personas para que aquello diga, pues esto es lo mejor que aquello y tal. En fin, todo es muy subjetivo en este mundo del arte y de la arquitectura. Sí, pero la ciudad la utilizamos todos, ¿no? El arte tú puedes valorarse, la obra, pues, te resulta diferente o no. Pero sí, la ciudad la utilizamos todos. O sea, es que es un... Yo, por ejemplo, pensaba esta mañana en... Porque estaba allí, y en un edificio de Gerlich, que para mí es un objeto de primerísima necesidad, y es el mercado de bastos rehabilitado como piscina, que además creo que estuviste en tu... Bueno, eso es lo que tú también. Para mí es necesario, y es un ejemplo de reutilización de un edificio sin la pérdida de la identidad, y que además le aporta una calidad absolutamente increíble que de otra forma no podría ser. Yo creo que nadar todo el año mirando al cielo es un espectáculo. Sí, sí, sí. Pero eso es lo mismo que cuando aquí restauran una obra maravillosa, es que hay enorme, como, por ejemplo, hace poco vi el de Sorolla, este que estaba en Barcaza, de la época religiosa de Banteo de Sorolla, y también es un cuadro que tiene una restauración espectacular para poder mantenerlo, sostenerlo, o cambiando la tela, cambiando el bastidor por un aluminio, y una serie de cuestiones, y también pasa lo mismo. Pero al final, pues, ¿ahí qué ha pasado? O sea, hay habido unos señores que son los que han dicho, vamos a hacer esto con este dinero, porque eso pertenece a la familia Yarró en estos momentos, y la restauración supongo que lo habrán hecho ellos. Es decir, que al final, en todo este mundo, pues, hay unas decisiones que se toman muchas veces por dinero, muchas veces por otros intereses, y cuando le das la voz a un público que no tiene una formación, por ejemplo, pues, es como las votaciones que hay de televisión, por ejemplo, en la televisión, que hay mucha duda entre si tenemos que dar la voz a unas personas que no saben, o solamente a los expertos. Bueno, pero no tiene una formación, pero hay veces que te va a aportar un nivel emocional que a lo mejor tú no lo habías considerado. Eso sucede mucho en intervenciones, por ejemplo, en el ámbito local, donde los propios usuarios te están planteando unos recorridos que a lo mejor casi no tienen ninguna importancia, y para ellos le llevan a ella. Yo vuelvo, digamos, a lo del principio, digamos, en la retroalimentación que se produce entre el conocimiento, la investigación y la divulgación. Es decir, si, bueno, un ejemplo, porque así se va a entender mucho mejor, tengo un amigo que es colección institucional contemporáneo, bueno, un médico de prestigio, pero bueno, tiene una colección afamullante, internacional, y tiene muy mal gusto arquitectónico. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo es posible que con esa colección que tiene, que tiene lo último, es decir, que lo más importante es lo último, yo digo, ¿cómo tienes esta colección y tienes tan mal gusto en arquitectura? Y me dijo, por toda selena culpa, los arquitectos. Y le contesté, y digo, bueno, la verdad, porque se me ocurrió en ese momento, la verdad es que no tenemos muchas páginas en los periódicos. Pensad, yo estoy pensando en el suplemento Babelia, que es el que yo leo los sábados. El suplemento Babelia tiene habitualmente un montón de páginas de arte, y sobre todo alguna literatura, y periódicamente y aisladamente y puntualmente una página dedicada a la arquitectura. Es decir, que es haber su alimentación. Nosotros somos culpables los arquitectos, ¿no? Los arquitectos o los expertos, ¿no? En investigar y en dar a conocer esos trabajos. Pero a la vez decir también que los medios colaboren. Es decir, si no colaboran los medios, estamos perdidos. Medios, lo digo en sentido amplio. Y luego también, siempre todo eso va acabando a la sociedad. Que sin la presión popular no hay defensa igualdad. Sí, claro, por supuesto. Yo, fíjate, a esto que acabas de comentar me parece interesantísimo. Y además, creo que en los últimos años hemos mejorado bastante. Porque en noticias en la prensa local, en fin, los dos periódicos de más tirada, pero en fin, los medios ahora modernos, digitales, antes de encontrarte una noticia de patrimonio, de edificios, de restauraciones de edificios, de reivindicaciones, era rara, rara avis. O sea, a lo mejor, no sé, pero te hablan hace 15 años, igual te podías encontrar una noticia al mes. Y ahora, pues afortunadamente, todas las mañanas, alojear la prensa, bueno, satisface encontrarte a lo mejor con dos o tres noticias de estos temas. Y yo creo que eso es bueno porque vamos por el buen camino. Sí, precisamente, a la mesa que hacía todo esto, porque nosotros, cuando creamos la Sergión Culturarte, fue porque ya nos cuenta, hace ya 10 años, de que el arte también estaba muy poco en los medios de comunicación. O sea, ese fue el motivo por el que hicimos la asociación. Porque nos damos cuenta de que, o sea, el trabajo que yo he hecho durante estos 10 años lo tenía que haber hecho un periodista, por ejemplo. Y justamente los periodistas no están por la cultura en absoluto, porque piensan que tienen que cobrar por hacer esto. O sea, si no cobran, no les interesa a los medios publicar nada del arte y de la cultura. Ese ha sido el gran problema. Cuando nos dimos cuenta a nosotros, hace 10 años de eso, creamos la asociación y estamos todo el rato difundiendo la cultura porque sabemos que a la gente le interesa mucho, a la gente le interesa mucho, como se ve ahora aquí mismo, y sin embargo, los medios no apoyan eso. No apoyan lo que a la gente le interesa, a los medios apoyan lo que les pagan para que apoyen. Es decir, es una cosa espectacular. Entonces, mientras no cambiemos eso y ni siquiera por un cambio de políticos se puede hacer, o sea, realmente no tenemos mucho que hacer, o sea, no hay mucha solución. O sea, los partidos políticos pueden cambiar un poquito la cosa, por ejemplo, ahora nos han dado una solución en el Ayuntamiento. Es decir, bueno, mira, después de 10 años nos hemos conseguido algo, el año que viene no nos va, y tal, y la diputación, no sé qué, vamos a conseguirlo. O sea, bueno, porque ha cambiado el partido político, evidentemente, y son más sensibles a unas y a las cuestiones, pero veo que estáis en el mismo camino. Es decir, que tenéis que crear una asociación, una fundación, un mueble, por ejemplo, el trabajo que estás haciendo. Perdón, la fundación no recibe ningún tipo de subvenciones, pero tampoco las pide. Claro. Precisamente para tener su independencia y su... No, nosotros tenemos la invención total, o sea, el Ayuntamiento no nos condiciona para nada, o sea, eso te lo puedo asegurar. Bien, pero decía como que, precisamente, yo os he conocido a vosotros y he dado la importancia a la arquitectura de Koerlitz, que es un acierto, digamos, cotidiano, no espectacular como... ¿Quién? Entonces, el sentido es muy interesante, ¿no? Porque a través de lo que has comunicado, lo que habéis publicado en la fundación, en Facebook, por ejemplo, pues yo me he dado cuenta de... Bueno, estoy hablando de la propia idea y no está del año 30, o sea, ni idea ni en ningún sitio podía interesarme a una persona que pasea por ahí, pues que esto exista, a no ser que investigues y que te preocupes, ¿no? Pero si no lo sabes. Entonces, o sea, el trabajo que estamos haciendo a través de las redes sociales es fundamental, es fundamental, en estos momentos. La asociación civil, pues. No he podido. La asociación civil, pero es especializada. Ojo, o sea, no cualquiera. Es decir, si las asociaciones, las fundaciones están haciendo cosas interesantes en los medios de comunicación es porque hay expertos, gente muy experta en los temas que están haciendo y que somos capaces de transmitirlos como lo hace cualquier medio de comunicación. O sea, por eso cuando decías tú, estamos esperando que los medios de educación nos apoyen. Uy, pues espérate sentada, porque ninguna televisión, ninguna radio, ninguna nada le interesa todo esto. He hablado de retroalimentación. De retro. Ya no es retroalimentación, no, eh. Sí, retroalimentación, o sea, pero que no, es que no les interesa. Aquí tenemos a alguien de radio, de TV radio. ¿Puedes comentar algo si quieres? No, yo os invito a que escuchéis el viernes me parece un poco tendenciosa, en el sentido de que es verdad que todo este problema que tenemos con respecto a la arquitectura moderna, la arquitectura contemporánea, y yo, en ese sentido, pues no podría decantar dentro del grupo de los arquitectos, podría ser conservacionistas, hay un verdadero problema social en la percepción de la arquitectura contemporánea y en la percepción de la sociedad sobre la arquitectura contemporánea. Pero no es lo mismo con respecto al resto de las arquitecturas. Y se está hablando aquí como si fuéramos un país salvaje en el cual no hay ni mali de patrimonio. Hay mali de patrimonio que funciona de determinada manera y está bien organizada, lleva un reglamento y se están trabajando de una manera sistemática. No solamente en la consellería, sino además en muchos ayuntamientos que se están poniendo al día en unos catálogos, por cierto, muy bien hechos. Faltarán algunas piezas, mayores o peores, pero unos catálogos muy bien hechos. Lo tengo que decir, por la impresión, con las palabras que está diciendo usted, de que a ver si nos reunimos unos cuantos inventamos el que se vaya a defender el patrimonio. El patrimonio está, hay una ley, la ley de patrimonio valenciana. ¿Y qué ha dicho eso? Bueno, a la impresión. No exactamente. Lo digo porque, vamos, yo quiero diferenciar, y en ese sentido me parece muy importante, la percepción social sobre la arquitectura moderna. Que este sí que es el problema. Es un problema gravísimo que tenemos en este momento. Pero, ¿qué sentido? En el sentido de que la sociedad no percibe estas arquitecturas como unas arquitecturas capaces de ser valoradas como un elemento singular. dentro del patrimonio. O sea, cuando no hay cuestión sobre que otros edificios sí que lo son, porque lo asume la sociedad. Esa condición romántica que podría tener la persistencia de una imagen en el tiempo, no ha tenido la suficiente tiempo para crecerse y que la sociedad admita la arquitectura contemporánea, la arquitectura moderna, no la contemporánea, la moderna, como con un valor intrínseco para ser defendida. Y, en ese sentido, también pienso que deberíamos de ser bastante estrictos en ciertas cuestiones. O sea, creo que hay que desarrollar todos estos catálogos, hay que defender el patrimonio, pero tampoco hay que fosilizar la ciudad. La ciudad es un ente vivo. Es un ente vivo y es una ciudad estupenda la superposición que hemos tenido a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia de una serie de elementos sobre otros. Entonces, es verdad que con el romanticismo cambia la percepción y ya no vamos a tener aquella superposición tan grande que tuvimos a lo largo de la historia. Pero, a pesar de todo, no podemos catalogarlo todo ni fosilizar la ciudad y dejarla como la ciudad de los años 32 o del año 19. O sea, la ciudad está bien. Entonces, hay que entender bien el por qué se defiende, por qué se cataloga una cosa y por qué se... Vamos a ver, si era mi punto de partida, es decir, porque una cosa era la arquitectura moderna y otra cosa es la idea del patrimonio o la percepción que subrayamos por parte de la sociedad de lo que llamemos la arquitectura más antigua, ¿no? Que la del moderno, lo moderno es desde los años 30 en adelante, hasta los 70 más o menos, ¿no? El movimiento moderno. Pero, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con que no se trata de posibilitar y, además, de hecho, cuando presentamos las obras es súper restrictivo y selectivo. Es decir, yo puedo presentar 20 y seleccionas 3. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente es un sistema selectivo. Y respecto al patrimonio, claro, pero lo que yo digo que era catastrofista, yo era catastrofista y la situación catastrófica, es porque, visto los catálogos de los municipios y de la autonomía de los bits, etcétera, etcétera, estamos detrás de todas las comunidades. Es un objetivo, es decir, que no es que he querido ser yo así de pesimista, sino que, respecto a la arquitectura moderna, por lo que sea, en la comunidad nacional no nos hemos puesto a todo. Sí, efectivamente, es que en esa dirección, yo recuerdo, pues yo soy sevillano y he vivido en Sevilla hasta ocho años y entonces, ahora cuando he vuelto, pues he visto que realmente en Sevilla es una ciudad que ha mantenido pues bastante todo su siglo XVII, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, en Valencia, ¿por qué no es así? O sea, en Valencia, ¿por qué no hay un centro histórico mejor mantenido, etcétera, como pasa en muchísimas ciudades, no solamente en España, sino también, en España, en Alemania, por ejemplo, o Italia, han hecho verdaderas, hacen verdaderas maravillas en cuanto a ese mantenimiento del patrimonio. Si, pero aquí, en Valencia en concreto, después de los viajes que yo he hecho múltiples por todo el palo, por todo el mundo, y tal, por la pintura, pues he visto cuando venía aquí, que aquí, o sea, lo que decía antes de las ventanas de Merorca, en Valencia, en los pueblos de Valencia, es que hay, vamos, el peor respeto que hay por una casa humilde, o sea, al lado de una ponen otra totalmente distinta, con materiales documentales diferentes, o sea, y se cantan panchos, y así toda una calle, o sea, bueno, es decir, no sé por qué, entonces, yo tengo la conmoción, si tenéis el técnico de la materia, nada de esto, de que ahí falla, pues, la normativa que rija a toda esa serie de cuestiones, o algo, o si no, qué es lo que falla, porque, explícame por qué, falla la cultura, ¿eh? falla la cultura. En Alemania, todo es nuevo. ¿Perdón? Alemania, todo es nuevo. Polonia, todo es nuevo. Es decir, la guerra mundial acabó con Alemania, y acabó con Polonia, por lo tanto, todo lo que lo estás viendo ahora, que te parece antiguo, todo eso está repuesto. No quiero eludir eso por antes, pero tenemos que tener en cuenta que los catálogos, por definición, van a llegar tarde, siempre. Siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del Metropol? El problema del Metropol no es un problema de valoración arquitectónica, con la que probablemente muchos de los que tenemos una cierta formación técnica estaríamos de acuerdo. El problema del Metropol es que, de repente, se están incorporando valores conmemorativos, valores sociales, valores rememorativos, a un determinado edificio y esos edificios hasta ahora han estado protegidos con aciertos, con desaciertos, con buena intención, han estado protegidos. ¿Por qué? Pues por valores arquitectónicos, por valores constructivos, por valores tipológicos. Y de repente nos encontramos con el Metropol, que es un edificio, a que un señor que se llama Javier Güell, un edificio de vivienda, le metió la transformación de tres paredes de narices, que como ahora si le hiciéramos a un edificio de los años 80, de esos que Carmen, a cualquier edificio de los que Carmen ha sacado de movimiento moderno, le hiciéramos la misma operación de transformación arquitectónica a ese edificio que hizo Javier Güell sobre el edificio anterior del Metropol, bueno, el escándalo, ríete, ¿por dónde estaríamos hablando? Es decir, que pongámonos también en donde estamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el Metropol? Pues eso, que hay valores rememorativos, valores sociales, valores conmemorativos que se están incorporando a los catálogos. Y se están incorporando a los catálogos cada día. Cuando hayamos catalogado los Metropol, pues aparecerá otro problema en otro edificio. ¿Por qué? Pues porque vamos mucho más adelante que la normativa. Es decir, cuando tú analizas cómo se llaman las leyes del patrimonio, la ley del tesoro artístico, la ley de la república que nunca se llamó así, se le ha llamado la del tesoro artístico. Luego hablamos del patrimonio artístico, luego histórico artístico, y luego hablamos del patrimonio histórico. La ley valenciana se llama el patrimonio cultural, es decir, la manera de evolución de los nombres de las denominaciones de las leyes te está indicando cómo la sociedad está valorando las cosas de determinada manera. Entonces, en este momento, la ley se llama el patrimonio inmaterial, ¿qué significa que los prohombres de la República Española estuvieron en Metropol? ¿Eso qué es? Eso es un patrimonio inmaterial, borrarse, porque no hay otra manera de valorarlo. Entonces, incorporar eso a una normativa cada vez es más complicado. Es decir, que tenemos, en línea de lo que está diciendo Miguel, que tenemos que, en cierta manera, no digo tranquilizar, pero preocuparnos, participar, es decir, yo creo que estabas muy bien incorporando palabras de los patrimonios. Y, por ejemplo, en los temas rurales, los valores de los itinerarios, los valores de cosas que la gente que no conocemos porque somos urbanitas no sabemos detectar. Pero eso, ¿qué tipo de patrimonio es eso? Es un patrimonio inmaterial. A ver, ¿cómo cuñeta? Artículo 3, es decir, ¿cómo regulas un patrimonio inmaterial en un catálogo que habla de edificios o que habla de urbanismo o que habla de elementos que son totalmente materiales? Es decir, es que hay un problema entre lo material y lo material que es de muy difícil articulación. Pero eso que hablábamos de incorporar las diferentes disciplinas. Claro, claro, pero que al final estás, por otro lado, regulando bienes que no son tuyos, que son de otros. Es decir, que tú estás estableciendo unas limitaciones sobre un patrimonio que es de terceros. no sobre un patrimonio público, sino sobre un patrimonio de mi primo. Porras, por decir, no tengo primos. Pero estás haciendo una limitación de derechos. Es decir, es que el tema no es tan fácil en muchas ocasiones. Es muy complicado y además, digamos que hay limitaciones. catalogar es limitar derechos. Entonces, ¿por qué? Catalogar es limitar derechos desde un punto de vista económico, en la mayor parte de los casos. Hay que contraponer valores económicos con valores culturales. A mí me toca cargarlo con los valores culturales y tú tienes libres los derechos económicos. ¿Por qué? Porque hay una pared medianera que divide, ya sé qué significa el problema, pero hay una pared medianera que divide la cultura de la economía. O sea, que al final son problemas verdaderamente complejos. No son abordables de una manera muy sencilla. Bueno, yo en ese sentido quiero romper una lanza con respecto a este tema de la catalogación que estabas diciendo y los cambios que la ley está incorporando sobre las nuevas sensibilidades que están apareciendo. Que de hecho es así y el tema de Metropole es un tema que ha llegado tarde a la hora de catalogarlo dentro de estas nuevas sensibilidades. Pero verdaderamente el problema social, yo creo que hay un problema de cultura social es fuerte. Es de cuando en los aspectos por un lado en cuanto haces un catálogo se expone al público y cuando se hacen alegaciones yo por ejemplo he hecho el catálogo de la huerta de toda la huerta de Valencia rural. ¿El Iana? Sí, sí, pero lo hice para el plan de acción territorial de la huerta y hice todo el catálogo de allí y también el ayuntamiento de Valencia. O sea, de las alegaciones que tuve prácticamente de alegaciones de instituciones civiles no había ninguna. Todo eran temas que tenían que ver con que me has limitado esto y yo quería que no me lo catalogaras porque sí porque ahora no puedo hacer mucha ley que es lo que me quiero hacer o un maraje. O en cambio con las nuevas sensibilidades que aparecen en la ley y las nuevas posibilidades que da la ley quiero que me catalogues y no me has catalogado con lo buena que es mi casa y lo bonita que es mi casa no me la has catalogado porque si me la catalogas no me la tiran y yo quiero seguir viviendo en ella y entonces me interese que esté catalogada. Y esa también es otra cuestión. O los temas de los BICs que están apareciendo en estos momentos que si tienes un BIC o un BRL pues si tienes un BRL tienes muchas más posibilidades de hacer cosas que si no lo tienes. Lo puedes conservar pero puedes aumentar un 20% de volumen puedes hacer no sé qué cosa que no puedes hacer si no tienes un BRL por lo cual ahora ya hay una tendencia en mucha gente a que catalogarme por favor mi casa porque voy a poder hacer incluso más cosas porque la ley lo que quiere es conservar el patrimonio. Cuando hacen una temporada la cuestión era completamente negativa como te catalogues se te ha quedado el pelo. Esta es la... Tenemos que ir a leyes yo creo en este sentido que sean posibilistas o sea que den juego para mantener el patrimonio de alguna manera. Bueno yo Miguel ya quería completar con lo que comentas pero quería hacer un par de reflexiones al respecto a mí de todo lo que has comentado. Uno la desinformación o el desinterés de mucha parte de la sociedad de gran parte de la sociedad a la hora de alegar esos catálogos. Parte porque no hay mucha información es decir sale publicado en los medios oficiales pero claro a los medios oficiales yo creo que todos los que estamos aquí no habrá ninguna persona que todas las mañanas se preocupe en entrar a ver qué dice la consellería tal o la consellería pascuada o el ministerio tal o el ministerio aquel. Entonces yo creo que ahí debería haber primero unos plazos más amplios y una información desde luego mucho más fluida y mucho más para que la gente se pueda entregar y pueda leer. Uno y dos en el hipotético caso de que haya llegado el plazo y nadie haya alegado y haya pasado desapercibido esa información pública pues de alguna manera establecer los mecanismos para poder enmendar el error porque en el caso concreto del Metropol que no está catalogado habrá mucha gente se echa se rasga las vestiduras y bueno parece que no hay remedio pues debería haberlo remedio antes de que se produzca el desastre o el disparate si ese disparate y desastre estamos todavía a tiempo de evitarlo y llémoslo y luego un tema que además tú y yo vivimos que fue el tema de la ley del patrimonio vamos la ley del año pasado la ley del patrimonio valenciano con el tema de los rigurros pues bueno también se le digamos que se le pasó a la sociedad bueno pues alejarlo en relación a los rigurros y bueno pues a última hora es que ya se han pasado los plazos es que ya no hay tiempos que tan aunque se hayan pasado los plazos yo creo que los pocos rigurros o por lo menos los rigurros significativos que todavía conservamos es un elemento hiper interesante en la zona de la marina pues deberíamos de conservarlo y se deberían haber o deberían existir los mecanismos oportunos para poder enmendar el error pero no es que ya se le ha pasado usted el plazo ya no puede hablar y ya dictamos la ley con el error en ese aspecto deberían haber mecanismos mucho más ágiles para poder enmendar los errores y poco más sí hola yo quisiera hablar aunque invitamos varios que ahora otros historiadores yo que soy de los fundadores de la plataforma vamos a ver en el metropólico el problema ha sido el problema de la arquitectura moderna que habíamos visto los edificios primero los historiadores habíamos dejado como hacemos siempre creo que con el metropólico se ha despertado de él nosotros escribimos lo que se derriba cuando se derriba hacemos el libro y ya está ese era un gran error ese ha sido un error de los restauradores de dejar que otras personas decidieran que valía o que no valía la arquitectura moderna fallo de dejar de ver que no vivía nadie dentro no sé si lo explico bien hemos visto como crees un edificio que forma parte de la ciudad que como es moderna no es como si fuese una iglesia bótica que pasamos de apreciarla y creo que solo cuatro datos hemos visto como en este edificio que estamos viendo pues que tiene formas aéreas que recuerdan al inicio de la aviación de los años 30 todas estas cosas que cuatro leíamos hablo desde los geógrafos y los historiadores entonces decidimos que hemos dejado que otras personas decidieran y se olvidarse de que dentro de esos balcones detrás de esos muros pasaban cosas interesantísimas o que había una decoración espectacular como en el caso de Metropol o otros edificios cuando hemos empezado a rascar ahí con el bisturí como en el tema de Metropol pues han salido cosas maravillosas pero no solo en el Metropol cualquier de estos edificios desde los años 20 hasta 70 y después pasará con la arquitectura cuando si yo tengo llegado a los 100 y veo que volverá a ver este problema con edificios de los 80 hasta el 2030 entonces la gente tiene que empezar a asumir que lo que se construye es una herencia es el incierto de la ciudad y otro problema que quería abordar es que todos los que estamos aquí tenemos que empezar a hacer pedagogía de que urbanismo no en Valencia en cualquier ciudad española la protección de los edificios y de la arquitectura no puede estar en las concejalías de la humanidad porque siempre va a chocar con Don Quilero y es el problema que estamos viendo en el territorio y mientras no quitemos ese poder del dinero que intentará siempre y lo siento mucho manejar el urbanismo de la ciudad seguiremos teniendo problemas y seguirán saliendo casos en el comer del pueblo estemos en 2017 o estemos en el año 2010 y eso alguien yo por ejemplo animo a Carmen a acordar que se ponga en comunicación con el ayuntamiento con Gloria Tello con el alcalde Rivo para empezar a advertirles de que no podemos seguir con que los edificios históricos sigan estando en manos del urbanismo porque es un gran problema y lo estamos viendo esto hubiera pasado lo de Metropol no hubiera pasado o cualquier cosa es que nos pueda seguir pasando como ha comentado Ignacio Casal que seguirán pasando mientras no abordemos el problema de ver las tentaciones las tentaciones monetarias sobre sonares porque aquí todo el mundo estará es un poco informado que por ejemplo el Metropol está conectado con un edificio el edificio Volta la antigua Bertrona que da Isabel la Católica que como comenzó en Valencia Plaza se hizo un ejercicio desde el colegio de arquitectos de que pasaría si se derribara los tres edificios que no saldría la construcción bueno pues este es el problema hay que estar muy vigilantes los ciudadanos y los historiadores los autógrafos debemos de tomar nota debemos de dar un paso debemos de dar allá el Metropol ha servido para que la Facultad de Escolar y Historia se haya puesto las pilas haya empezado a publicar los artículos y yo creo que vamos en un buen camino como dice Andrés estamos a tiempo de tratar el Metropol yo creo que se va a soltar yo creo que ahora es inconcebible sería tan salvajada a nivel nacional internacional derribar el Metropol que no sé si hay alguien hasta los propietarios hemos hablado muy poco de los propietarios pero creo que los propietarios si nos escuchan creo que sería tan negativo para su propiedad es decir hemos construido un hoste donde había un edificio importantísimo en la historia de la ciudad yo creo que eso sería sería como alójate en un edificio que ha destruido otro sería el lema de ese edificio y nada muchas gracias muchas gracias por la intervención por el tiempo estamos terminando ya creo que la cosa está muy animada de todas maneras se nos ocurre que por continuar después terminamos la tertulia en el vídeo y luego si acaso para el público que está aquí presente podemos continuar debatiendo el tema de Metropol o que queráis pero si no vamos a terminar la tertulia para eso vamos a pasar ya a que nos recomienden algún evento el canal de los tertulianos solo una ni soy historiadora ni arquitecta soy ciudadana y quiero desear mucha mejor suerte a Salven el Metropol que tuvo Salven Tabacalera soy vecina del barrio Exposición y padecí una especie de no sé esquizofrenia como funcionaria por la mañana tuve que dar el visto bueno a la permuta de esos terrenos porque ley en mano era impecable y por la tarde firmez para que no se derribara pero ahí está el ladrillo fuerte muchas gracias bueno pues decíamos para recomendar un evento empezamos con Virginia si pues la verdad es que yo a colación de las 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 sobre grabado japonés el nombre de la exposición son las 53 estaciones de Tokaido de Eroshige Utegawa y es una absoluta delicia de ilustraciones de geografías en el muy bien ¿no? en el muy bien ¿y qué fecha se ha hecho? pues creo que está hasta principios de julio lo vamos durante todo un mes de junio a un mes de la muy bien bueno muchas gracias Tito bueno yo debería recomendar la exposición que estaba preparando sobre Javier y Javier pero como no sé muy bien cómo la llevamos no la recomiendo todo deberíamos inaugurar la final de julio de este mes que viene pero bueno como es que creo que llevamos como 10 años intentándolo y entonces hacer otra rápido pero que va a ser un poco fuerte yo sí que recomiendo una una colección de rutas literarias editadas por el Ayuntamiento que coordina Daniel y Mateo Agón pero también está mi amigo David Sánchez que tiene en serio pero sobre todo estas primeras que permiten ver y recorrer la ciudad de otra manera recorrer aquí los lugares anunciados a los literatos a los que se dedican a la luta yo creo que es interesante son los eventos de bolsillo muy asignos desde el punto de vista económico muy bien editados y que permiten pues eso como digo ver la ciudad a otro mundo muchas gracias todo pues en parte hay un evento que se produce todos los días que es el poder salir a la calle y percibir la ciudad con otros ojos con otro cariño y con interés por conservar todo lo bueno muy bien muchas gracias efectivamente bueno empezamos por Andrés y luego sacamos tú bueno pues yo ya que estamos yo ya que estamos en el Museo de Bellas Artes de Valencia que es una minacoteca pues bueno una tercera española una de las más para mí la más importante y desde luego la más querida de la ciudad y en gran medida pues bueno un poco que requiere también más cuidados por parte no de la dirección que agradecemos muchísimo a José Ignacio todo el con tan pocos medios todo lo lo máximo que hace entonces en ese sentido yo creo que los valencianos deberíamos de ser mucho más reivindicativos con muchísimas cosas y sobre todo también con los medios que debe recibir o que merece en justa medida esta 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 piñacoteca y bueno y otros y otros museos de la ciudad y de la comunidad y entonces pues nada recomiendo visitar sus salas que como he dicho para muchos desconocidas y desde luego es un tesoro y un lujo el poderlo tener en nuestra ciudad y tan cerca muchas gracias muchas gracias Carmen bueno enlazando con los comentarios de Andrés coincidió totalmente entre un poco reivindicativo voy a poner un ejemplo que todos conocéis que es el Salve en el Mondani que es el origen digamos de estos Salve y afortunadamente hace unos meses se disordió la plataforma que es una noticia ciudadana magnífica porque la ciudad la presión ciudadana consiguió que no se construyera el hotel y aquello que da la León como mínimo stand-by y hacia otro lugar con lo cual me parece importante como ejemplo por lo tanto animo a la plataforma de Salve en el otro call para que pueda seguir con la misma fuerte y luego finalmente agradecer a Cultural porque de esa manera verdaderamente se hace sociedad civil se hace cultura y también como no pues agradecer a la Academia de Bellas Artes que nos hayan cedido este lugar tan espléndido y tan cargado de historia y de cultura para tener de esta actitud así que gracias Muy bien muchas gracias a ti también Bien pues para finalizar yo os recomendaré como presidente de la Ciudad de Cultural Arte pues las cuales tenemos en la Ciudad de Cultural Arte que son la próxima es una exposición de pintura en Massa Magre vamos a exponer allí una colección de obras realizadas expresamente para esa exposición sobre la pintura y el cine es en el Centro Cultural de Massa Magre del 14 al 29 de junio se inaugura el jueves que viene a las 20 horas y va a ser la primera vez que vamos a seleccionar a los artistas de la asociación hasta ahora hemos estado 10 años o 5 años haciendo exposiciones y no sabíamos muy bien no teníamos muy claro el tema de que si un socio por entrar en la asociación ya podía exponer automáticamente entonces a partir de la última expresión que hicimos en Rafael Buñón dijimos que íbamos a hacer una selección para hacer las exposiciones con unos criterios y unas expresiones que hemos hecho y esta vez esta exposición va a ser la primera vez que vamos a hacerlo de esta manera los artistas que van a exponer son seleccionados por un comité de selección para tener un nivel mucho más mayor en ese sentido en la exposición aparte de esto pues ya con esta tertulia vamos a terminar este primer trimestre que ha sido bueno estos dos trimestres del año que han sido realmente intensos no sé si ha sido la solución del ayuntamiento o qué pero hemos llegado cinco tertulias cosa que no es habitual porque hacemos tres hacemos una cada dos meses pero no nos paramos el próximo en Castellón en la Feria del Arte bueno el caso es que estamos enriqueciendo ya con esto de las tertulias y quizás tendríamos que hacer pues no sé algún programa de televisión algo así como un equipo porque si hiciera muchas sería muy interesante quizás una tercera semanal en televisión por ejemplo en esta nueva televisión que ahora aparece sería fantástico pero luego yo no lo haría porque es mucho su trabajo o sea que había que preparar un equipo etcétera etcétera bien y en ese sentido pues ya nos descansamos hasta después de verano donde tenemos pues seguramente un proyecto también que va a ser novedoso sobre la memoria histórica que está pendiente de una subvención también y de momento no os vamos a contar nada para no intervenir en este asunto pero que probablemente sea lo único que haremos en el cuarto trimestre si no pasa nada pero creo que sí que pasen muchas cosas de aquí entonces luego para estar informados de las próximas actividades de la asociación tenéis la web de la asociación que es aseciencultuar.org donde tenemos los estatutos la web de los socios cómo hacerse socio los próximos proyectos los proyectos como las exposiciones las tertulias las entrevistas los programas especiales que hemos hecho en vídeo y en audio hasta hace muy poco hasta hace dos años las grabamos en audio solamente no en vídeo el vídeo ha sido algo posterior que han surgido recientemente tenemos una página de fans también en facebook donde podéis dejar comentarios ver las fotos aquí estamos haciendo fotos de esta tertulia y también la estamos grabando en vídeo para luego ponerla en youtube como hemos dicho y entonces ahí podéis repasar todo lo que se ha dicho cómo se ha dicho quién lo ha dicho y demás y demás cuestiones y sacar las conclusiones y las recomendaciones de los eventos que también se han dicho luego tenemos también un correo electrónico culturalptv arroba cmail.com donde podéis enviar vuestras informaciones de cualquier tipo si queréis participar como tertulianos sugerir temas para próximas tertulias etcétera y aquí tenéis también una hoja donde podéis apuntar vuestro correo electrónico si queréis estar en contacto con la asociación ahora después también tenemos tarjetas de la asociación que os podemos dar para que tengáis un mayor control y contacto con nosotros y pues ya posiblemente daros las gracias a todo el público que ha participado en esta tertulia todos los presentes que estáis aquí a los asistentes tertulianos pues muchísimas gracias por haber venido a la tertulia por la red entrar y vuestra participación con el tiempo que todos tenemos tan poco y tan pequeño pero bueno ya habéis visto que es necesario esto y mucho más y al Museo de las Artes por supuesto por su espacio por sus instalaciones y por sus atenciones sin más os saludamos desde el Museo de las Artes en Valencia de España y os esperamos en la próxima tertulia que seáis felices y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!